¿Cuál es tu campeón principal? Comencé con Diana, como vez tengo 80.000 puntos y algo con Diana Porque estuve con ella desde que empecé Y la abandoné luego para jugar Nico Y ahora estoy en un salón a Cali Luego me fui a Bot Recién salí de Bot para volver a Mil Y solo jugaba Miss, Catelyn, Samira y eso Luego me compré a Yumi para cuando me toqué su soporte ella Entiendo, Yumi es el soporte más fácil que hay Pero tiene sus cositas, por ejemplo yo juego Lulu De hecho yo soy... La cosa es que sepan apuntar la R y se inmovilzan todos y ya está Sí, básicamente es Y esto... Y nada, pero... A mí se me da mal Yumi, no sé por qué No la juego bien Yo no juego otro sub Tengo también... Juego también... Bueno, jugaba Senna Pero la verdad es que no me gusta jugar mucho sub Y jungla, nunca he jugado jungla Ni hacerlo, la verdad Porque apenas veo mi línea Y... ¿Y sueles rotar cuando vas Mid? Cuando voy a Cali, sí Sí, no estoy sacando muchas kills Pero tengo la línea pushada abajo Y si están pushando Pues me saco kills de la... De su bot iniciando por el rey No sé Fui demasiado profundo Mmm, ya veo Con Diana... No sé Si puede rotar Rota, por favor Con Diana, nunca Nunca Con Diana Lo voy a hacer es que nunca Nunca lo he intentado No existe Suede subida Si la solomonía Y esta nada Se requiere discordia Para hacer contraste Que juego demasiado agresivo Bueno, ahí vamos Ahí va la Soraka Ahí va el... Quiero que te acerque Ah, el talón está ahí en el rey Cuidado Hay mucho espacio para todos En el fondo del mar Ahí se me escapó La hicieron Uno 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 Mientras dos Merge Minus Murcia Están persiguiendo a la Kindred Wow, ese gancho que tiré fue muy falso Ah, sí Se muere la Kindred Ay, casi me lo llevo Me comí tres torretazos Ah, ¿de dónde dijiste que eras? ¿De Lima o de Rimac? No sé, no sé qué escuché Ah, Lima, Lima ¿Tú? Ah, sí, igual, de Lima De Lima, más específicos, de Comas ¿Dónde? Comas Ah, sí, Comas Ay, Dios, no me vas a matar Yo soy de San Martín Valeado, prácticamente Uy, no, qué malo Vecinos Ay, ¿cuánto tiempo llevas jugando el... Llevo jugando... Cinco meses Más o menos Bueno, malo Uy, bien Bien, bien Ah, cinco meses Yo llevo jugando cinco años Es esto Yo apenas estoy jugando ¿Cuánto llevas? Cinco años ¿Cómo? Increíble Increíble Es que no sé cómo pueden jugar tanto un juego Ahora ya no juego otra cosa Sí, es como que... Sí, no, antes jugaba otras cositas, ¿no? Como cosas más típicas Como... Bueno, no sé si conoces Rack y Wolf Team Y esas cosas, ¿no? Cuando era... Cuando era muy, muy joven Pero... Luego conocí el Dota Y no me gustó Y de ahí conocí el LoL Y me gustó Y me quedé en el LoL Uy, ya me falta para tener mi R Dice que la Kindred está dando vueltas en mis Sí Uy, vaya LoL LoL entero Ah, ya está Paramos El Jhin ya murió cuatro veces en siete minutos Va Muy atrás ¿Y cómo van tantos? No sé No tiene movilidad Y... Bueno, lo agarro muy fácil Esa me está jugando demasiado bajo torre Que yo tengo él Ay, no El Zed ¿En serio me mató? Uy, perdón No sabía que se había ido Recién llevó al niño No, o sea Está bien Porque... Ya lo matamos Pero... Ojalá no se muera la Kindred Bueno No, es que creí que le iba a dar mi Stun Cuando él aparecía con su R Pero no le di Y... Lo peor es que... Aparte de... Aparte de no darle Él al pegarle a la otra persona que le tiró su R Me pegó a mí Y me mató Muy... Muy triste Uy, lo que me pegó este dragón No tiene R Así que... Aquí está No le di Yo estoy trabajando todo Ah, qué buena Pero... Cuidado Bien La Kindred A la Kindred le gusta quedarse media hora en las líneas, ¿no? Está mucho Se queda dando vueltas Sí Y me metió No, venía el Talon también Muy triste Una vez probé la buena vida Le falta la sal La ciudad del Nato me llama Sí A veces un tiburón muerde el suelo y hunde el barco entero El Talon se va a hacer esto su blue Y posiblemente puede que te vaya en 30 segundos, tal vez Pero no tiene R ni flash No, pero no tiene ch pages De la biote-h Yao Madios Estaban buscando el Talon y no estaba ahí D... Perdón, tal vez, no sé Otra vez se fue Se fue arriba ¡Qué buena! Ay, Dios, mi sangre El jean debe de estar muy molesto Ah, no Ay, ¿por qué cada vez que me hago Solver a cambiar algo Ahí está Ay, me canceló todo Bueno, ¿te llevaste la recompensa? Sí, ¿no? Ah, sí, 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 gracias Metí su R cuando metió la suya Se acabó Por fin dejó de patalear Todos cargan su costante Oh, ya me vio ahí, ¿eh? Se va No se fue, lol Me dio un shutdown Re triste Ah, el set puede ir también Cuidado Uy, no Estoy muerta No, eso sí es triste Lo mató Ah, bueno Le salió manos al Varus Nunca esperé que el Varus Se haría una doble kill Ahí Bueno, bien Todos deberían hundirse alguna vez Ay, tío Con el guard Dios mío Ah, ahí viene No le di Me muero El set puede venir Tengo R Ahí viene, creo Ahí está Y Sí No se va a llevar No, es Ya Oh No No, ¿a dónde se fue? Oh, ya fue, se mire Oh, no le di en serio Ok, que los venganes aprenden la gente no estoy tan seguro Tu equipo ha derribado una torreta Porque se ha ganado una Zenaur New York Dios no me lo canceló Ay, odio a Zed No me gusta jugar contra Zed No le sé jugar Ayuda No No, que triste El último cuadradito Estaba al borde de su ulti del Gunplan Y me dio Sí, jugar Diana contra Zed es muy difícil Me he dado cuenta Es que olvido de Calcular las cosas O sea, tiro mi R Sabiendo que el Zed tiene la suya Sí, a no ser que sepas en todo momento Cuando el Zed tiene R o no Siempre te la va a esquivar También lo creo Ven acá Uy, cuántas kits tienes, Dios No sé por qué No sé por qué Estoy jugando tan mal No Cuidado Ah Por eso Una Entra mal Entra muy mal Uy Bueno Nunca me había dicho una cuadracción Ah, de hecho sí Pero hace mucho tiempo Repenta A mí se me A mí Me robaron cuatro pentas Uy, qué feo, eh Cuatro pentas te robaron Sí Sí Sí, nunca he llegado a una Porque o se me escapa el último A nada de vida O alguien con la R se lo lleva Con el último golpe Qué triste Te bien Supone que va a ser Una cuadra con Irelia Y un pie que se lo llevó con su R Hay gente que sí No deja pentas A mí también me han robado De hecho No me acuerdo cuándo Pero sí me robaron La muerte continúa escupiéndome De vuelta El talón Ja 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 Men Que no es que tú Bot es normal Que es fedeado Uy, cómo es Ay, yo ya sé Uy, no, lo maté Qué mentira No se mueren Es ese mundo Un inmortal A ver, a ver La mato No, uff A ver Está un básico, eh Mira Ah, qué mentira Mi básico no pega mucho Increíble Increíble La Soraka tank No sé por qué voy tan mal Estoy volando Quiero mucho, de hecho El talón Sí fue a tu línea A mi línea fue Pero le salió mal No, fue porque No, no fue por el talón Fue porque Entré muchas veces sin pensar Y por qué no le sejueras A hacer Porque el talón Venía y Parecía que no estaba ahí No hacía nada Igual que la Kindred Y la Kindred daba vueltas ahí En la misma línea Quería llegar a nivel 6 seguro Robándote experiencia Los que están escribiendo ¿Quién eres PBT? ¿PBP? Ja, ja, ja ¿Sabes que eres malo, men? Sí, sí, sí Manchini Usa acento italiano ¿Qué dicen? Manchini ¿Dónde está? Ah, sí Pan, pan Pan No, ¿es en serio? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lol Increíble Un exo Uy, que remontan, eh Cuidado Ah, chichi Ya, la otra partida Oh, la otra partida El mundo Los básicos del mundo A cabezazos Bien La otra partida La jugué y Muy Me salió muy mal O sea, me fedió Pero todo mi team Esto fedió Entonces, no Estaba Triste Pero esta partida Sí fue bonita Bien, bien Voy a Voy a Meterme Mis clases Y ya Y pues Otro día Jugamos O más tarde No sé No, suerte Ok Bye bye Y ya Básicamente Me fedí con Pai Salió bien Una partida que salió bien con Pai Dios Tenía que joder De hecho Las personas con las que jugué No eran de tanto De tanto elo Sabes Pero Ah, nada Fue una buena partida Así que Esta sí la subo Let's go Ya ¿Hay algo para abrir? ¿Algo para ver? No hay nada No voy a comprarme ningún campeón de ahí No hay nada GG